Hay un combate constante, tanto de las instituciones que se dedican a supervisar la gestión de compras del gobierno, como del Ministerio Público. Esa es su papel. Nosotros apoyamos cualquier investigación a los fines de garantizar los niveles de transparencia adecuados que deben seguir todos los procesos de compra en el Estado Dominicano. No conocemos el caso particular, no tenemos información, pero nadie puede negarse a que lo investiguen y lo revisen. Ese es el papel de las entidades como la Contraloría, como la Cámara de Cuentas, como la Dirección General de Compras y Contrataciones, la propia Procuraduría General de la República. ¿Senador Barocu y el hotel que tenemos en Barahona? ¿Cómo marcha todo? Bueno, Barahona está inquieta. Como ustedes vieron, el fin de semana hubo protestas en torno a la situación que afecta al Hotel Guarocuya. El Hotel Guarocuya es la instalación turística más importante de la provincia en términos históricos, o inaugurado en el año 1959. Tiene hoy en día más de 70 habitaciones disponibles. Y recientemente se venció el contrato de concesión de esta instalación turística, y ahora se pretende que la misma sea convertida en un centro oncológico, sanitario. El que ha ido a Barahona sabe que esto está en el centro del malecón, es decir, el área turística urbana más importante del municipio de Cabecera. No entiendo que proceda la construcción de una facilidad de ese tipo. Estamos de acuerdo en que se haga en otro lugar. ¿Quién no quisiera tener un centro oncológico para dar atención a todos los enfermos del cáncer, no solo de Barahona, sino de la región Enriquillo? Lo queremos. Lo que no queremos es que eso nos cueste el hotel más emblemático, tradicional e histórico que tiene no solo Barahona, sino de la región Enriquillo, como es el Hotel Guarocuya. Hay proyectos de reconstruir malecón en algunas provincias costeras. ¿Está Barahona dentro de ese grupo? Esperemos que sí. Barahona tiene una situación en lo que se llama el proyecto de continuidad del malecón, que es el parque litoral María Montés, que está en muy malas condiciones, no está iluminado, se ha venido deteriorando esa obra que se hizo en la gestión pasada y hemos pedido al Ministerio de Turismo que renueve esta instalación, que es uno de los elementos turísticos atractivos en la provincia de Barahona. El muelle, ¿cómo está? ¿Está habilitado para recibir cruceros? No, eso es un proyecto que el presidente anunció que todavía no hemos visto ningún indicador de que se vaya a realizar. Muchas gracias, señor.